Con el cambio, le vengo a pedir una ayuda para comprarme cosas, para salir a vender, para ganarme la vida, para ganarme el pan de salaria. Si me puede ayudar, con 10 centavos, 5 centavos, lo que sea, para mí es mucho. Un salario a todos, con tu amable atención. La persona que te puede cuidar, está desplazando. Muchas gracias. 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 ¿Para quién más? Gracias. 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 Gracias.